¡Fuera el amor de nuestro público! ¡Impresionante! ¡Es alta cantidad de colores! ¡Nos valientes se animan por eso! Mira el Andrecito, el André Pico de los primeros. Sí, sí, porque por aquí ahora... van adelantando ¡Ánimo chicos! míralo, por aquel lado, míralo ¡Alberto cariño! Vamos por la calle de Miguel Turra estamos ya saliendo el día, como veis, es apacible pero por aquí, por lo menos, el aire nos rota se atco ¡Ajete! ¡Buenos días! De los pocos espectadores sigue lloviendo y vamos ya de vuelta a Ciudad Real la segunda vuelta a veríamos lo que pasa vamos por la parte ... 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